Cuando alguien se va y no volverá, deja algo aquí Pero ya no está, me dejo atrás Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos Hay tantos ratos que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje con el pasaje que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Todo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Yo no sé por qué somos así Si no valoramos las cosas Lo siento si te fallé Pero te perdí porque fui tan idiota Y ahora solo pienso en estar contigo Y no haber tenido tiempo para todo Yo ya he comprendido Creo que mi camino voy a hacerlo solo Verás quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarra Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Solo sé que nunca volverás Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Mi corazón no late igual Serás quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar 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 Sin ti me ahogo en este mar